Poyerita Poyerita O Cesar Poyerita 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 Ogierita Voy a gritar colorada todo el día a mí Voy a gritar colorada todo el día a mí De verde te ando pidiendo que diga sí De verde te ando pidiendo que diga sí Mi cama a mí, mi cama a vos Todas las cosas en todas las cosas Mi cama a vos, mi cama a mí Para las dos deseas no quiero de mí Voy a gritar, voy a gritar, voy a gritar Voy a gritar, voy a gritar, voy a gritar Que el dolor grande, el dolor grande, el dolor grande Y de verde te ando pidiendo que diga sí Y de verde te ando pidiendo que diga sí Mi cama a vos, mi cama a vos Y de verde te ando pidiendo que diga sí Y de verde te ando su buena Y de verde te ando con cero Y de verde te ando infinito si la puedo robar con mis manos de la navidita y te voy a acariciar. Marito te daré, si la puedo robar con mis manos de la navidita y te voy a acariciar. Marito te daré, si la puedo robar con mis manos de la navidita y te voy a acariciar. Con mi chanaguito, con mi chanaguito, con mi chanaguito. Con mi chanaguito, con mi chanaguito, con mi chanaguito. Marito te daré, si la puedo robar con mis manos de la navidita y te voy a acariciar. Marito te daré, si la puedo robar con mis manos de la navidad. Marito te daré, si la puedo robar con mis manos de la navidad.